Dani, muy buenas tardes ¿Qué tal? No ha podido ser, no contra el tiempo con Atlético Álvarez que ya sabéis de la dificultad de jugar aquí en el Estadio Balear donde prácticamente nadie puede sacar puntos Sí, ya sabíamos de que era un rival con un potencial enorme y nosotros veníamos a hacer nuestro partido la cosa pintaba bien porque no estaba pasando nada y nos adelantamos en el marcador en ese córner es una lástima que al minuto de adelantarnos nosotros pues ellos empatan y el gol de ellos en que nos metemos nosotros en propia pues te hace mucho daño prácticamente en un suspiro pasaste de ganar a ir perdiendo en el marcador hablamos de recomponernos la segunda parte y la primera acción que tienen pues otro gol en propia pues la verdad que es difícil de asumir no piensas que puedes estar en el partido de que puedes remontarles sabíamos la vía de que tenían que pasar esos primeros 15 minutos para poder asentarnos en el campo otra vez y estar en ello pero no pudo ser y ya está felicitar al Baleares luego lo intentamos tuvimos ahí una fase de que parecía que podíamos estaba cerca el gol pero no lo conseguimos y luego nos fuimos diluyendo y al final pues se ha impuesto la superioridad del Baleares Supongo que a nivel mental te mata eso que todo esté saliendo perfecto que tengas la primera y marques y enseguida la siguiente jugada prácticamente te empaten y luego el 2-1 y el 3-1 te llegan al final primera parte y inicio segunda Sí, sí, son goles que psicológicamente son duros porque además en el partido como te decía no estamos padeciendo nada sabíamos de que íbamos a tener nuestras situaciones a la contra tanto con David como con Marc intentar ganar alguna segunda jugada más que estaban empezando a ganar ellos más y que no desplazasen tan fácil sus dos centrocampistas pero por el demás lo que tú dices nos adelantamos y pensamos que si no en la siguiente jugada llegamos a haber encajado seguramente hubiéramos puesto más dificultades al Baleares es un gol psicológico te encajas en un barullo ahí en el área de 2-3 rechaces pues un gol en propia que iba afuera la acabamos de mirar ahora y te vas al vestuario intentando recomponer y nada más llegar pues un taconazo ahí y luego otro gol en propia pues te duele intentas el equipo nada que reprochar a los futbolistas todo lo contrario han trabajado se han vaciado ante un rival que yendo 3-1 por delante es difícil remontarle y bueno con la experiencia que tienen y por donde están ahora mismo en la clasificación entonces bueno felicitar a mis futbolistas como siempre por el trabajo que han hecho y felicitar a Baleares por la victoria gracias vale